Bueno, mi siguiente invitado de esta noche, o mi primer invitado de ese momento, nos regaló un sencillo, su sencillo corazón abierto, con el que está ganando muchos seguidores en el mundo de la música hispana de los Estados Unidos, en su tierra, es toda una revelación en Venezuela, y es un placer recibirlo esta noche, le presento en verso, con su melódica voz y románticas canciones, conquista los corazones, su nombre es Víctor Muñoz. Estaba yo viendo eso en tu pre-release, que hablan de que eres una revelación musical en tu tierra, te revelaste tú mismo, te revelaron, ¿cómo ha sucedido tu entrada en el mercado musical en Venezuela? Bueno, ha sido algo difícil, porque llevo ya ocho años en el mercado de mi país, y es un trabajo, pues como te digo, bien difícil, porque en Venezuela no existen disqueras, ¿no? ¿Ah, no? No, entonces, pues uno tiene que luchar ahí con las uñas y... ¿Pero no existen disqueras porque no hay ahora, o porque hubo en una época que han dejado? Hubo en una época, pero todo el mundo se fue de Venezuela. Ah, ¿se fueron las disqueras fuera de Venezuela? Sí, se fueron las disqueras, ahí queda, pues algunas... ¿Y qué disquera le está editando las canciones a Chávez ahora? Sí, no, bueno, yo tuve que crear una disquera propia. Ah, ¿tienes una disquera propia? Sí, sí, que se llama Víctor Music Publishing, y bueno, y tuve que echarle pichón, resolver yo mismo... ¿Echarle qué? Pichón. Echarle ganas, exacto. Ah, yo pensé que era algo genital, echarle pichón, eso es solamente ganas, ya. Echarle ganas, echarle ganas. Oye, estuve leyendo que en la gira de Alejandro Sanz, que tú se la estuviste abriendo, la gira, a Alejandro. Sí, sí, estuvimos abriendo los conciertos de Alejandro Sanz en Venezuela, y fue un gran privilegio, ¿no? Poder estar compartiendo la tarima con Alejandro Sanz, además que no solo fue que abrí los conciertos, sino estuve, eh, compartí la tarima con él cantando una canción que se llama La Fuerza del Corazón. Ah, ¿cantaste junto con Alejandro? Sí, y bueno, me hacía apetizar. ¿Y te hacía agacharte o te dejaba que estuvieras a tu estatura? Hablo porque, no, vaya, la comparación es un poco... Sí, no, no, de verdad que fue un gran privilegio poder compartir la tarima. Me imagino, son excelentes. Sí, excelente cantante. Uno de los más grandes. Oye, él tiene una canción con el corazón partido y tu corazón abierto. Sí. No te lo digo por alabarte a ti, me parece que abierto es mucho más elegante que partido. Gracias. ¿Me entiendes? Yo prefiero decir yo soy un tipo abierto que soy un tipo partido. Obviamente. Es mucho mejor. Obviamente. Alejandro no se puso celoso con tu corazón abierto. No, no, yo creo que además para ese momento él no sabía que tenía una canción que se llamaba Corazón Abierto. Corazón Abierto es de ahorita. Ah, es una canción muy nueva. Sí, es más nueva. Pero no compite con Corazón Partido, es otra onda. No, no, claro, totalmente. ¿Todo lo que haces es este tipo de género o hay algún tipo de canción más...? No, yo... ¿O todo es uptempo, todo es...? No, yo fusiono muchísimos ritmos y, por ejemplo, en este disco que es mi tercera producción musical, pues estoy yéndome por dos vertientes, por la parte latina, latin pop y la parte balada. Y yo fusiono muchísimo. Por ejemplo, este tema Corazón Abierto es una fusión de merengue con la balada, hasta con las guitarras del rock británico, un poco de trance, o sea, tiene de todo, ¿no? Y trato de hacerlo de la mejor manera. ¿Trance? Sí, trance. ¿Eso no es lo que engorda? ¿Trans fat esto? No, no, eso no tiene que ver. Oye, hablas del amor en tus canciones y hablas de la necesidad de llegar al corazón de las mujeres. ¿No te parece que el exceso de silicona dificulta la llegada al corazón femenino hoy en día? Sí, bueno, yo creo que con una canción puede tocar y llegar más rápido a la silicona. Sí, sí que se toca más que cuando uno es cantante, toca más que... Sí. Sí. Oye, ¿además de cantante eres actor o además de actor eres cantante? ¿Cómo es la historia? No, no, yo soy cantante y actor, bueno, ahí, este, cuando... He tratado de hacer algunas cosas, pero prefiero ser cantante 10.000 veces. ¿Y por qué prefieres ser cantante que actor? Pues lo hago mucho mejor. ¿Porque te va mucho mejor? Sí, sí. ¿Se gana más como cantante o como actor? Bueno, no sé, yo no... ¿No es un problema de dinero? Sí, no es un problema de dinero, sino más bien de cuestión de estar en frente de una... Detrás cámaras, ¿no? Y enfrente de las cámaras es bien complicado para mí. Yo prefiero cantar y estar detrás. ¿Prefieres por detrás, prefieres por delante, las cámaras? ¿Prefieres ser camarógrafo? No sé. No, podemos hablar hasta de la bala de bobería aquí un rato, ¿eh? Todavía, todavía. Ellos me avisan cuando dicen, ya, 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 bótalo, sácalo ya y trae a otro. Ellos me dicen. Oye, y supongo que estás muy contento con tu... Con cómo está funcionando tu música en Puerto Rico. Ahora mismo dicen que está sonando mucho. Sí, en Nueva York también. Nueva York. Está en los primeros lugares también en Nueva York y aquí en todos Estados Unidos. Entre Nueva York y San Juan, ¿qué ciudad te parece más importante? ¿Más importante? Sí. Bueno, las dos me gustaron. San Juan se parece, pues, a Caracas y Nueva York, pues, bueno, obviamente... A la luna. Sí, 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 es otra cosa. Pero sí, las dos son bien bonitas, tienen su encanto, ¿no? Es una broma. En un momento seguiremos comenzando con Víctor. Oye, te deseo muchísimo éxito con tu disco. Te da esta muy buena música, muy... Gracias. Muy... Que mueve el espíritu, que da ganas de bailar y es muy agradable escuchar tu música. Nosotros también a la vuelta de publicidad tenemos aquí a la Pipi, la Lola y tendremos a esa cantante cubanoamericana, Maday. ¡No se vayan, mi animador! ¡No se vayan!